DC Comics va por todo lo alto Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien Hoy chicos tenemos noticias rápidas De esas que nos gustan y nos alegran Porque hoy definitivamente hay cosas buenas Ya tenemos los nuevos presidentes Que estarán a cargo de los próximos proyectos de DC Comics Y la verdad es que esto va a ser increíble Así que chicos, pues nada, prepárense Hoy hablaremos de esto, así que pues bueno Dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos Ok Cinefilos, después de la muy buena noticia Que tuvimos del abandono de Walter Hamada en DC Comics Pues muchas eran las especulaciones De quien estaría a cargo de los próximos proyectos de DC Comics El día de hoy tuvimos una noticia totalmente increíble Ya que se anunció que James Gunn y Peter Safran Quienes ya han sido parte importante De las películas de DC Comics respectivamente Serán los encargados de dirigir a DC A un nuevo universo cinematográfico Y esto sí es una completa locura James Gunn estaría a cargo de la parte creativa de DC Y Peter Safran estaría a cargo de la parte empresarial Siendo así que juntos estarán a cargo de las divisiones de DC Tanto en cine, televisión, animación y videojuegos Definitivamente ganó el cine Ganó DC Comics y por supuesto Ganamos todos los fans que hemos querido Que este universo por fin pueda salir al aire Pueda salir, pueda surgir De toda esa oscuridad que realmente ha venido Con tantas malas noticias y cositas malas que han ido pasando Solamente pensemoslo así James Gunn tiene un nivel creativo increíble Puede llevar a personajes poco conocidos A un nivel totalmente alto Mientras que Peter Safran puede llevar al estrellato Grandes películas con su administración Como fue el caso de Aquaman y Annabelle Así que probablemente podemos decir Que quizás tengamos un futuro exitoso de DC Comics A corto plazo DC está moviendo todas sus piezas Para lograr grandes cambios Muchos están comparando incluso Que James Gunn podría ser el nuevo Kevin Feige Para DC Comics Pero realmente yo creo que puede ir mucho más allá Y puede presentarnos cosas mucho más grandiosas Ya les digo chicos Realmente pueden venir cosas increíbles Que todos vamos a querer que pasen James Gunn es un maestro Para traernos todas las cosas que los fans queremos Así que pues nada chicos Esto les quería contar Cuéntenme ustedes que opinan al respecto ¿Les gusta esta noticia? ¿Qué creen que vaya a pasar en DC? Cuéntenme todo eso en la partecita de abajo Y pues de mi parte eso es todo No olvides suscribirse Dejar super like Y conmigo será Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal!